... Pues ha llegado la noche de San Juan de este 2017... ...y nuestras cámaras tienen que vivir este momento... ...para ello, como el año pasado repetimos en el restaurante Rama... ...aquí no hemos venido porque Alicia y su equipo... ...su familia y todo el staff... ...ha preparado una noche mágica... ...es una noche de dejar los malos deseos... ...de invocar a los nuevos... ...y de tener un verano maravilloso que dure hasta el próximo año... ...por eso, Alicia como siempre tiene sus detalles... ...en las mesas, hoy lleno total... ...para vivir esta noche mágica, el mar aquí preparado... ...para que a las 12, por un lado... ...se incendie aquí el muñequito este que tenemos... ...que va a todo el mundo a quemar sus papelitos... ...esas cosas que no quieren tener para este año... ...y mojarse los pies... ...para dar comienzo a un verano mágico... ...¿quiénes vienen, quiénes están... ...cómo vamos a vivir la noche... ...pues no se pueden perder... ...este reportaje especial San Juan 2017... ...desde el restaurante Real... ...el extranjero al sabio... ...por que no se nos engan... ...que se enfoca en un vídeo... ...y a todas las 12... ...el extranjero... ...a todo el mundo a la noche... ...al vez ha pedido... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué no se quieren perder? Bueno, mira, la música, la comida, todo lo que habéis preparado. Una noche mágica, comienza el verano, la noche de los deseos, un menú exquisito que hacemos y preparamos cada año con mucho cariño. Y pues una noche donde desechamos lo malo y echamos al mar lo bueno. Y esperando... ¿Cómo es el ritual para la gente que no lo conoce? Bueno, la magia de Rama ya de por sí lo dice, porque Rama ya dice que hay mucho amor. Entonces, lo malo se echa al fuego y lo bueno al mar, lo bueno deseo al mar, la abundancia. ¡Ay, qué bien! Bueno, en un ratito se va a quemar el muñequito, ¿qué cómo se llama? El abuelo, ¿no? No, el abuelo en fin de año. Ramita. Bueno, este es Ramita. El Ramita que se ha preparado hoy, que está precioso. La gente que pasa por la playa se ha hecho fotos, hay gente bailando por ahí que estaba... Eso se mete en fuego y ahí se echa todo lo malo. Ahí se echa todo lo malo. Y hay que mojarse los pies. Bueno, pero todo el que viene cada año a Rama repite. De hecho, lo puedes comprobar con todas las mesas, porque dice que cada año es como una energía buena y positiva. Y que les encanta y que se les cumplen los deseos. ¡Qué bien! Sí. Bueno, ¿qué se ha preparado hoy de menú? Porque aunque ha habido gente que pide la carta, pero habéis preparado un menú muy rico. Tenemos la carta y también tenemos un menú especial, cada año diferente, por nuestro chef. Y hoy había unos aperitivos, unos bocaditos picantitos, como la noche. Es verdad, lo he probado, qué ricos. Sí, un pan ahí picantito, una ensalada de roast beef, que hacemos nuestro roast beef al horno, muy rica, con una salsa menta yogur. Luego hemos tenido una suprema de lenguado, unos rolitos de lenguado, con un fumé exquisito. Y luego un sorbetito de limón mojito, limonchelo, un poco ahí. Y ahora el baile, mira la gente. Con Chidi J, luego vendrá nuestro violinista y una noche de la animación. Me digas que se acercará el violinista famoso de siempre. Esperemos, esperemos que sí, hasta al llegar. Y muchas gracias. Bueno, la gente está bailando, en nuestro cámara está grabando a la gente bailando y iba a decir, muchas gracias de qué. Que digo que muchas gracias a los que cada año vuelven y repiten con nosotros la noche. Yo le llamo la noche mágica de San Juan, pero además es que la preparo con mucha ilusión porque me encanta. Es una noche que a pesar de que la tengo que trabajar y preparo todo. 11 horas lleva preparando. Con mucho esmero, he cogido las conchitas de la playa, para la servilletita, para que no falte detalle. Sí me gusta, Manolito. Sí, claro que sí. Sí, pero es una noche bonita para disfrutar con la música, el mar. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Feli. Nosotros encantados de venir a acompañarte. Me gusta cada año de tenerte. Felicidades por todos tus éxitos, que los tienes también. Y bienvenido al Rama. Nos queda mucho. Eso, eso. Muchos éxitos más por disfrutar y por compartir en la magia de Rama. Muchas gracias siempre a todos. Que tenga todo el mundo un buen verano, que este es el pistoletazo de salida y que se vean a disfrutar. Sí, comienza el verano hoy, San Juan. Bueno, ayer, pero hoy es como decir, venga, vamos todos a la magia de San Juan. Verano en marcha. Con su verano en marcha, señores. Nosotros a bailar con la gente. Chao. Eso, a bailar. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!